El aumento de los casos positivos a la COVID-19 en nuestro país y en particular en Cienfuegos ponen en Abdala toda la confianza para lograr el control de la pandemia y la alta transmisión del nuevo coronavirus, siempre en consonancia con la responsabilidad individual y colectiva. El apoyo de las organizaciones de masas en cada territorio resulta imprescindible en la preparación para la intervención sanitaria. Así queda demostrado en el Consejo Popular de Juncosur, donde los siete vacunatorios destinados para este proceso están listos gracias, en gran medida, al apoyo de la comunidad. Realmente tenemos que apoyar a que la Dirección de Salud, unido con el consultorio y los demás personales de salud, puedan salir adelante en este proceso tan importante para el proceso revolucionario y que la revolución da un paso adelante con esta vacunación que vamos a llevar a cabo. Aquí hay vinculación de todas las masas, lo que es Federación, CDR, aquí trabajamos bastante unidos en ese tema. ¿Y la población está cooperando también? Sí, la población coopera, hay muchos que ayudan. Aquí mismo tenemos varios sederistas que están vinculados directamente a lo que es la tarea esta, que se están encargados de pintar, de chapear, si hay que chapear, de un bombillo, si hace falta un bombillo. Las diferentes organizaciones de masa de la comunidad, así como los centros laborales aledaños, se han encargado de preocuparse, acercarse, brindar su apoyo para garantizar que las condiciones que en estos momentos carece del consultorio sean abastecidas. Es decir, ya tenemos garantizado un frigorífico para guardar las vacunas. Estamos en el tema de arreglar las luces, que hay algunas que están afectadas. Estamos consiguiendo sillas para aumentar el área de observación de los pacientes de África. Brigadistas sanitarias también se han acercado para, junto con los estudiantes de la pesquisa, para garantizar así sacar el total de población dividido por grupos de edades. Estas brigadistas sanitarias no son más que las que van a estar en el embellecimiento, en el traslado de las personas, en que las personas se encuentren cómodas, acogedoras, en el lugar donde van a estar. Se les está explicando también por casa e interactuando con la federal y con las demás personas en la comunidad sobre la importancia que tiene el vacunatorio en estos momentos en que la pandemia se ha extendido y nuestra provincia no ha sido una de las mejores en estos últimos tiempos. Abdala constituye para Cienfuegos y todo a Cuba una esperanza para lograr la contención de la pandemia. Un logro de los científicos de la isla que debemos agradecer con la autorresponsabilidad y la correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.